Es un hermoso ejercicio para titular Twitter. Cuando uno se planta frente a un hecho que considera que es noticia, lo más importante es saber qué quiero decir con eso. Es el título de una noticia. Yo tengo un cúmulo de información. Sé que hay una interna en la Cámara Federal de Córdoba que están por decidir tal cosa. Ahora, yo en el título tengo que poner lo más sustancial de eso para llamar la atención de alguien. Eso es Twitter. Y por esa inmediatez es que es una red muy usada por los periodistas.